La verdad es que la semana ha sido complicada, pero sobre todo porque llevamos dos partidos en los que creo que el equipo ha hecho cosas suficientemente bien como para ganarlos, el día del Burgos y la semana pasada en Zaragoza, pero también es cierto que con eso no nos da. Por lo tanto tenemos que mejorar en aspectos sobre todo de balón parado, que es lo que nos está penalizando mucho más, estar más acertados también en las jugadas en el área rival porque creo que estamos demostrando un equipo que tiene pegada, que llega arriba con bastantes oportunidades y muy claras de gol y no las estamos materializando. Al final nos penaliza mucho el no estar concentrados en el tema defensivo y también no ser resolutivos en el área rival, siendo protagonistas con el balón, teniendo más posesión que los rivales, generando más oportunidades que los rivales y con eso no nos está dando. Por lo tanto vamos a intentar por todo y por todos los medios darle la vuelta, porque de todas las cosas que estamos haciendo bien, que son muchas, seguir potenciándolas, estar mucho más concentrados en el tema defensivo sobre todo y también el que esté delante de la portería que esté acertado de cara al gol, que también es muy importante para poder ganar los partidos. Por eso la semana ha sido complicada porque creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien y con eso no nos da y tenemos que dar un pasito más todos para conseguir lo que realmente queremos es estar lo más arriba posible. Y con el resto, con respecto a los jugadores, pues bueno, hoy Armando Sadico ha tenido una indisposición, no ha venido a entrenar y en principio es el único jugador que tenemos la duda de cara a mañana. Mañana haremos todavía un entrenamiento más de activación y veremos exactamente. El resto de la plantilla en principio está en perfectas condiciones. Alberto González, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, entrenador? Muy buenas tardes y suerte para el partido de mañana. Gracias. A mí me gustaría preguntarle por el estado de ánimo de la plantilla. Ayer vimos un Jonathan Viera, no voy a decir abatido, pero sí responsabilizados, incluso reconociendo que están preocupados por la situación que está atravesando. ¿Está afectando el estado anímico ahora mismo a sus jugadores? ¿Le preocupa estar trabajando la parcela psicológica con ellos? Gracias. Vale, gracias. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros intentamos mucho más hallar del resultado, ver todas las cosas que hemos hecho bien y las que no hemos hecho tan bien. Y al final sí que es cierto que la balanza, pues bueno, el equipo ha hecho cosas muy bien y creo que si hubo estado acertados de cara al gol, incluso con los errores que hemos cometido en defensa, pues quizás estaríamos hablando de, hablo de los cuatro partidos que llevo yo aquí, de otros números en la clasificación. Entonces, claro, estamos viendo que hacemos cosas muy bien, que los errores que cometemos en defensa nos penalizan y que eso no nos hace sumar puntos y no estamos en la clasificación de nosotros que realmente queremos y estamos preparados para ello. Entonces, es muy importante el nivel psicológico de creer en todas las cosas buenas que estamos haciendo bien, que estamos haciendo muchas, y estar muchísimo más concentrados en las que no. Por ejemplo, el tema defensivo a balón parado, porque ocasiones de gol de un contraataque, de una acción combinativa del rival, esto prácticamente no está sucediendo. El equipo está defendiendo muy alto, está consiguiendo que los equipos contrarios no lleguen mediante la circulación a nuestra portería. No llegan con el balón parado, como puede ser en cualquier situación del juego. Y que ofensivamente yo creo que el equipo está aportando muchas cosas, jugando bastante bien, con criterio, generando ocasiones de gol, pero que nos está faltando eficacia. Entonces, el tema psicológico es muy importante en el sentido de que tenemos que seguir creyendo en todas las cosas bien que estamos haciendo y hacerlo mucho más fuertes en los pequeños detalles que nos están condenando. Por eso hay que seguir mejorando, porque con lo que estamos haciendo no nos da, y visto los partidos, teniendo en cuenta que a veces creo que hemos hecho cosas bien, no es suficiente. Entonces, yo creo que todo va a pasar por hacer un buen partido, por ganar los tres puntos, que ojalá sea mañana, que es la intención, la gente está concienciada para ello. Han hecho una semana magnífica. Entiendo las palabras de Jonathan Viera, en el que todo el mundo son responsables, los jugadores, por supuesto, yo como entrenador, el cuerpo técnico. Y entre todos tenemos que sacar esto adelante. Y tenemos muchísimas ganas de hacer un buen partido. Yo llevo dos partidos aquí, que hemos jugado en casa, una derrota y un empate. Y tengo muchísimas ganas de que la gente vea, que disfrute de su equipo, de la Unión Deportiva Las Palmas, porque realmente son chicos que tienen mucho talento y que tienen mucho fútbol y que la afición se merece que les brindemos un buen partido. Jesús Izquierdo, Televisión Canaria. Hola, Míster, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Yo le quería preguntar, hablaba antes de las jugadas a los parados, ¿qué ha hecho esta semana para intentar cambiar esa tónica? ¿Cómo ha preparado el equipo para estar mejor a balón parado? Y la segunda, ¿qué le parece que sus rivales ya no solo conozcan que a balón parado Las Palmas está fallando, sino que lo digan públicamente? Y como ya lo dijo Juan Ignacio Martínez, o lo ha dicho Diego Valente esta semana, esa debilidad del equipo, que lo digan públicamente, que el objetivo es atacar por ahí. Gracias. Bueno, pues sí, lo hemos trabajado durante la semana. Al final nosotros somos los primeros autocríticos. Todas las cosas que hemos hecho bien, que son muchas, las vemos, que los jugadores lo vean para que sigan creyendo en eso. Y las que no hacemos bien, que por desgracia nos está penalizando, pues también intentamos corregirlas a nivel visual, como puede ser el vídeo, pero también a nivel de entrenamiento. Y esta semana le hemos dedicado tiempo a potenciar esa acción, sobre todo a nivel parado defensivo, en el que tenemos que estar mucho más concentrados, no cometer errores, intentar también, es cierto, conceder menos faltas y menos córners para que el equipo rival tenga menos opciones, intentar evitarlo en todo lo que sea posible y hacernos fuertes por ahí, porque realmente nos está penalizando mucho y con lo que estamos haciendo no nos dan, entonces hay que mejorarlo por ahí. Y el hecho de que lo comenten los equipos rivales, bueno, a mí realmente me gusta mucho estudiar a los equipos rivales, todo el mundo tenemos virtudes y todo el mundo tenemos defectos, yo los defectos de los rivales se los diré a mis jugadores para intentar que lo apliquen dentro del terreno de juego, a mí no me gusta decir que alguien hace algo mal, porque todo el mundo tenemos un mismo objetivo, es intentar ganar, eso lo tengo clarísimo, pero también es cierto que, bueno, pues que por lo menos desde que estoy aquí las acciones que nos han penalizado, que nos han costado goles han sido a balón parado, ¿no? Entonces, bueno, cada uno es libre de decir lo que quiere, yo respeto al máximo a todos mis compañeros de profesión que todos trabajamos con el mismo objetivo, que es intentar ganar los partidos, y todo el mundo tenemos virtudes y todo el mundo tenemos defectos, por supuesto. Pablo Luches, a Diario As. Hola, buenos días entrenador, mucha suerte para mañana, para el partido de un tal de lugo. Gracias. Yo tenía dos preguntas, la primera, y que insisto en, bueno, lo que decían los compañeros, de la rueda de prensa y el de Jonathan Biela, que creo que fue magnífica, él dijo que cuando las cosas van mal, el mérito de los jugadores, cuando va mal el demérito, o los principales culpables son los jugadores, él combinó a sus compañeros que tenían que creer en que se podía conseguir el ascenso, y me gustaría saber, porque hablabas también en el tema de la autocrítica, ¿qué autocrítica haces tú como entrenador, tu cuerpo técnico para que el equipo no termine de arrancar? Y la segunda pregunta, acabas de decir que te gusta mucho estudiar en los grupos rivales, con los estudios que tienes o lo que tienes ahora en la cabeza del lugo, que es el rival de mañana, ¿qué tipo de partido tienes ahora mismo en la cabeza que podemos ver mañana en el Estadio Gran Canaria? Gracias y suerte. Gracias. Bueno, la autocrítica que hago yo es igual que los jugadores tienen su parte de responsabilidad, como la tengo yo como entrenador. Al final, yo como entrenador tengo que conseguir que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas rindan al máximo, y si para ganar un partido tenemos que generar 15 ocasiones de gol en vez de 10, por decir algo, pues tendremos que hacer situaciones en los entrenamientos para que se reproduzcan los días de partido, para que estemos mucho más acertados de cara al gol. Y en el tema defensivo, pues tendremos que corregir situaciones que están pasando hasta ahora, para que realmente esto no suceda. Defender mucho más arriba, no conceder faltas, y todo esto es una responsabilidad mía como entrenador, que ellos tienen que aplicar en el terreno del juego, que son realmente los protagonistas, y la responsabilidad naturalmente la tengo yo. En este caso, al 100%, ni más ni menos. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿era...? Sí, era un poco porque, como decías, que te gustaba mucho analizar... Perdón, ¿qué tipo de partido? Bueno, pues el Lugo... A ver, para empezar, todos los partidos de la segunda división son más que complicados. El Lugo... Un equipo increíblemente trabajado, sabe perfectamente qué es lo que quiere, comportamiento muy claro en ataque y un comportamiento muy claro en defensa, que lo compagina muy bien con jugadores aplicados, trabajadores. He escuchado la rueda de prensa del míster en el que, bueno, ellos son fuertes a balón parado y que van a intentar, por ahí, pues intentar hacernos daño, como es normal, no solo a nosotros, sino porque es una virtud de ellos. Defensivamente es un equipo muy ordenado, disciplinado, que tiene las líneas muy juntas, que son muy solidarios, que me imagino un partido muy largo en situaciones de dominar el partido y que nos cueste encontrar profundidad y acciones de peligro. Por lo tanto, habrá que madurarlo muchísimo, estar muy concentrados en la fase ofensiva nuestra, no conceder errores en el que nos puedan correr a la espalda para cogernos desorganizados. Es un partido en el que tendremos que estar muy bien con el balón, muy juntos, muy ordenados también, para que cuando lo perdamos intentemos recuperarlo rápidamente, y eso será con la disposición que tengamos en los jugadores si estamos bien ordenados o no. Y, naturalmente, como digo, estar muy acertados de cara al gol en las ocasiones que tengamos, que estoy seguro que las vamos a tener, porque el partido es muy largo y siempre tenemos oportunidades de cara a portería. El que la tenga que esté acertado de cara al gol, ¿no? Y, como digo, si no hemos sido capaces con diez ocasiones, doce ocasiones hasta el momento, voy a intentar generar muchísimas más para que el que la tenga esté acertado, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que madurarmos un partido difícil. El Huesca la semana pasada le costó muchísimo, al final tuvo la recompensa en el balón parado, pero realmente me imagino un partido similar en el que, bueno, nosotros intentaremos llevar la iniciativa, ellos se defenderán con orden y intentarán salir a la contra. Y si les dejamos, naturalmente, son jugadores que también tienen calidad y que pueden progresar mediante la asociación. Muy bien, Fonson, Canarias Radio. Buenas tardes, míster, buenas tardes a todos. Mucha suerte para el partido. Gracias. Hemos hablado mucho de cómo ha sido la semana, lo dicho por Jonathan, del equipo. Me gustaría preguntarle cómo ha sido la suya a la hora de, le imagino, de buscar soluciones, de darle mil vueltas a la cabeza en base a ello. ¿Nos tiene preparado alguna sorpresita mañana? Y no hablo ya de, igual de futbolista, de cambio de futbolista, sino de cambio de, no sé, de idea o de sistema, o sea, en general. Gracias. Gracias. Bueno, pues mi semana ha sido como siempre, ¿no? Al final yo soy una persona que lo vivo muchísimo, supongo que igual que todos, pero sí que necesito el primer día de pasar el duelo, de analizar mucho el partido, encerrarme en mí mismo para, bueno, para buscar soluciones y, bueno, y pensar en todas las cosas que no se han hecho bien, que por eso hemos perdido un partido, como por ejemplo el de la semana pasada, pero a partir del segundo día ya centrado completamente en la semana de entrenamientos, en que los entrenamientos sean perfectos, para que los jugadores vengan aquí con la intención de seguir mejorando y de creyendo en todas las cosas que hacemos bien, que son muchas, y de mejorar las que no hacemos bien, que también, por desgracia, son unas cuantas que son los que nos está penalizando y tenemos que dar un paso más. Por lo tanto, yo mi semana a partir del martes fue al 100% pensando ya en el partido del Lugo y creo que la semana ha sido magnífica, no vamos a poner ninguna excusa, porque los chicos han entrenado fenomenal, las palabras de Jonathan Viera, asumiendo en su parte responsabilidad, demuestra que es un vestuario maduro y que sabe perfectamente la situación que estamos en el club que estamos y lo que nos estamos jugando todos y eso es muy importante, al igual que naturalmente lo asumo yo, faltaría más y con muchísimas ganas de que llegue el partido de mañana para, de verdad, hacer un buen partido y ganar los tres puntos que los necesitamos y que creo que los chicos se lo merecen. Y con respecto a lo que va a pasar, perdóname que me lo guarde para mí, siempre he dicho que tengo una plantilla amplia y con jugadores preparados para jugar, en situaciones he sido injusto, porque gente que se merecía jugar por el día a día, incluso gente que ha jugado y que luego no ha seguido jugando, pues porque yo he considerado que de cara al partido siguiente tenía que jugar otro compañero. Mañana van a salir 11 jugadores que van a intentar ganar el partido por todos los medios, gente que se lo ha trabajado durante estas cuatro o cinco semanas que llevo yo aquí también en esta última para el partido de mañana y con muchísimas ganas, como digo, de que el equipo salga a darlo todo y a ganar tres puntos de una manera, creo que tiene una identidad de la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que Johnny también lo dijo ayer, que la manera de intentar ganar los partidos no me ha cambiado porque tenemos un perfil de jugadores, eso no quiere decir que tengamos que competir todos los balones a balón parado, cuando el rival tenga la posesión del balón, que en algunas situaciones también la tiene y que nos toca correr detrás de él, tenemos que seguir compitiendo como el que más, pero la identidad no se va a perder porque el perfil de este jugador es el que es y esto que creo es la manera que nos va a hacer intentar conseguir ganar los partidos. Pablo Fuentes, la provincia. Hola, buenas, entrenador. Yo tenía dos cuestiones. Por un lado ha diagnosticado los dos problemas principales a su oficio del equipo, el balón parado, para lo cual ha visto vídeos, han ensayado y demás, y el otro, la parcela ofensiva, la puntería de cara al gol. Es simplemente cómo ha trabajado eso, es decir, esto es simplemente una cuestión de suerte, que tirar y que entre el balón, lo digo sobre todo porque hay nueve jugadores que tienen más goles que el que más tiene de la Unión Deportiva y no sé si a lo mejor echando la vista atrás hubiera necesitado algún refuerzo en el mercado de invierno en esa posición, teniendo en cuenta sobre todo que Salido y Mujica llevan cero minutos en los últimos tres partidos. Eso por un lado. Y por otro, la posición de Iona también. Ayer reconocí al mismo que quizá pecaba de querer estar en todos lados y demás, en casa jugado como interior, fuera jugado como extremo. ¿Dónde pretende situarle? Y si él tiene una cierta libertad en el campo, si ha podido hablar con él o le ha dicho, oye, estate más por una zona y no pretendas abarcarte. Gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta. Yo lo que creo es que el equipo tiene que estar concentrado en ataque y en defensa. Al final, si cometemos errores en defensa nos cuestan goles y si fallamos ocasiones de gol muy claras en ataque también nos cuestan los partidos y los puntos. Recuerdo jugadas puntuales. Para comenzar el partido del Burgos cometemos errores en defensa, que son fallos individuales, como puede ser el fallo también que tuvo Johnny en la jugada del inicio del partido contra el Burgos, el chute al palo de Kirian, el penalti fallado, la jugada de Hernani el otro día. Al final yo creo que han habido situaciones que, con los jugadores de calidad que tenemos y que yo los veo trabajar en los entrenamientos, y de 100 meten 99 en este tipo de acciones y no se equivocan, como por ejemplo lo del córner en contra, todo esto tenemos que trasladarlo al día del partido. Pero yo creo que el punto de suerte influye mucho, pero sí que es cierto que necesitamos muchas más ocasiones para marcar goles. Esto es muy importante también corregirlo. Y creo que los jugadores son conscientes de ello, porque, como digo, al final si cometemos un error en defensa, pero lo solucionamos marcando más goles que el rival, se hablaría de un equipo alegre y que concede mucho, pero que también acaba consiguiendo goles. Lo hemos trabajado durante la semana, tanto la parcela defensiva como la ofensiva, como estamos viniendo haciendo todas las semanas, pero que realmente los jugadores sean conscientes de que tienen que estar muy concentrados tanto en la parte ofensiva como en la defensiva. Y en esto creo que los jugadores y todo el equipo es consciente. La posición de Jonathan Vieira, la verdad es que tenemos un jugador que es diferencial y que queremos que participe del juego para que el equipo se beneficie. La posición de Johnny siempre es consensuada conmigo. Planteamos los partidos de una forma diferente para que él, sobre todo cuando tengamos el balón, que es lo que intentamos, que la mayoría del partido el balón sea nuestro, que Johnny sea una pieza fundamental en la creación del juego. No en el inicio, quizás, sino en la segunda fase del campo, en el segundo tercio del campo, para que él sea capaz de generar situaciones de desequilibrio y conducir las jugadas de ataque. Jonathan Vieira es un jugador que entiende el fútbol a la perfección. A la perfección es capaz de jugar por fuera, de jugar de interior, de jugar de media punta, en todas las posiciones de ataque del campo. Incluso cuando hacemos salidas de balón, que en situaciones lo colocamos por detrás de prácticamente la línea defensiva para que salga el balón mejor jugado. Lo hace con mucho criterio y porque entiende muy bien el juego. Pero vamos a intentar que esté lo más cerquita de los delanteros, para que él, con su desequilibrio, sea capaz de generar situaciones importantes en ataque, pero también que sus compañeros se puedan salir beneficiados. Con tres marques de ruptura, de la gente de arriba que tenemos, la incorporación de los laterales, porque lee muy bien el juego, como digo. Y, bueno, eso es una tarea mía en la que él siempre está receptivo y que se amolda perfectamente a esta forma de jugar. ¿Acabamos, Norberto? Entrenador, dos cuestiones rápidas. La primera, hemos visto esta semana el presidente acudir a Barranco Seco para charlar con los jugadores. Me gustaría saber también si lo está haciendo con usted, aparte, que qué le transmite, qué le ha dicho, si está preocupado. Y lo segundo, me pareció entenderle antes, creo que a la respuesta del compañero Juan Luis Monzón, que tenía la sensación de que había podido ser inculto con algunos jugadores que habían jugado y habían desaparecido. ¿Siente que ha tenido en algún momento, por toda la presión que hay alrededor y, entre comillos, esta expresión, traicionar sus orígenes, lo que usted piensa, en busca de resultados que al final no han llegado? Bueno, la verdad es que el presidente estuvo aquí charlando con los jugadores, pero su presencia aquí es normalmente cada semana. Por lo tanto, es una persona más que parece como del equipo y es una persona que siempre es positiva y que siempre está apoyando a todo el mundo, incluido a mí. Tenemos reuniones informales con comidas en las que estamos en el día a día y que no hay ningún problema, porque al final todo el mundo tenemos inquietudes y él siempre me ha mostrado un apoyo increíble y que lo que buscamos todos es el bien del equipo. Entonces, el presidente es una persona más que el único que hace es sumar, que todo el mundo lo vemos aquí como una persona de apoyo y que, aun siendo la persona quizás más importante del club, siempre va a sumar y eso es de agradecer. Le agradezco todo lo que está haciendo por la plantilla. Y con el tema de ser injusto o no, es que al final, cuando tienes tantos jugadores tienes que acabar decidiendo a quién sitúas. Cuando las cosas no van bien, es decir, cuando pierdes un partido seguramente yo hubiese cambiado cosas, hubiese puesto a este jugador en vez de al otro. Pero claro, todo eso es muy fácil a toro pasado. Al final estamos hablando de situaciones puntuales. Yo me quedo que en la primera parte contra la Zaragoza, por ejemplo, el equipo dominó el juego, pero no llegamos ni a portería prácticamente. Solo recuerdo una acción de Álvaro Lemus en la primera parte al minuto 20-25, en la que podía hacer un pase atrás y chuto a portería prácticamente sin ángulo. Tuvimos mucho dominio, mucho control del juego, pero sin profundidad. Para mí eso no existe para nada. Sí que es cierto que con el perfil de jugadores que tenemos tenemos que jugar de esta manera, porque es la única manera que creo que los jugadores van a mostrar su mayor virtud. En cambio, en la segunda parte estuvimos muchísimo más ordenados. Es que no concedimos prácticamente nada al Zaragoza. Nos metieron en la jugada del córner de una acción también evitable, la jugada del córner aquella, y que en una segunda acción, que defendemos relativamente mal, le cae el balón al que está solo. Entonces, todo esto hay que corregirlo. Pero te pones a ver toda la segunda parte, y aparte del gol, la ocasión de Hernani, que en el 99,9 de las veces sería gol, la de Kirian, que al primer palo, un chute de Hernani al segundo palo, la de Peñaranda, que puede finalizar o jugar con Gesé. Es decir, hicimos situaciones de gol favorables, pero que no fuimos capaces de materializarlos. Entonces, la forma de jugar y de intentar ganar los partidos es con esta manera, porque tenemos un perfil de jugadores que jugar a otra cosa sería engañarnos y que no seríamos capaces de progresar. Y Joni lo dijo ayer muy bien. Al final, ellos mismos son los que se conocen y quizás por eso yo también he estado aquí. Y naturalmente que queremos resultados. Yo soy el entrenador como cualquier otro entrenador que lo que queremos es ganar. Si a mí me dijeran que ganaré los partidos al 100% de las veces jugando de otra manera, yo jugaría. Pero como no es el caso, pues intentaré jugar de la mejor manera posible con los futbolistas que tenemos. Y creo que esta es la manera y estoy seguro que irá bien. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.